El Señor que era un hombre que hoy, hermano, pudiera estar predicando, vuelvo y te repito, en una plaza parecida a la que está afuera, gloria al Señor, y allí le caían los hombres de alguna manera a evitar que siguiera predicando el Evangelio, lo metieron preso, le metieron una vela, decimos los boricuos, el buen español, aleluya, lo dejaron casi medio muerto, probablemente meses, años de cárcel, pero cuando Pablo salía de la cárcel, comenzaba a decir, pues como les iba diciendo, la palabra de Dios, que hay un Cristo que sana, que salva, y viene pronto, y hay algo que la iglesia de hoy, nosotros, porque no puedo excluirme de este sermómeno, hay que ser responsables e íntegros por la palabra, Nosotros tenemos que entender que la iglesia de hoy, la iglesia de hoy, muchas veces nos movemos por impulsos y por emociones, y cuando hablo de impulsos y emociones, gloria al Señor, estamos viendo una iglesia que se mueve por lo que pueda rodear su vida, y yo no quiero presentarte como que llevo la prueba más grande, porque la prueba más grande la llevó Jesucristo, y ninguno de nosotros le llegamos al tobillo, Aleluya, Aleluya, en medio de toda esta dinámica que el Señor me ha confiado, yo le decía, Señor, realmente, el fin de semana, debo decir, pasado, estuvimos en Mérida, ministrando en una campaña de damas, a Dios sea la gloria, gloria a Dios, y todo este proceso, si me voy a agitar, hermano, el COVID, a mí me dio, y el cuerpo no me dejó, no se me quedó igual, así que no, no se preocupe, que Dios tiene cuidado de mí, Santo Dios, el fin de semana, yo le decía al Señor, yo voy a hacer tu voluntad, pero tú te vas a encargar de mis sentimientos y de mis emociones, porque yo quiero seguir haciendo tu voluntad, no la mía, Amén. Y mientras estábamos ministrando el algo, que el Espíritu de Dios, yo le he practicado en todo este proceso, y le decía, más allá de las lágrimas, más allá de estar al frente todavía de la obra, yo necesito que en medio de este proceso, tú peces mi corazón, alaba, yo necesito que tú me digas, si en este proceso yo le estoy haciendo bien, o le estoy haciendo mal, a la lucha, ¿sabes por qué? Porque la palabra estipula que el corazón es engañoso, perverso, más que todas las cosas que Dios conoce, o sea, que en este tiempo, para enfrentar los tiempos difíciles, lo menos que nosotros debemos escuchar es el corazón. Poderoso Dios. Esa palabrita que se está poniendo de moda, yo siento, alaba, me rebienta el hígado cuando me dicen, yo siento, no, 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 vamos a hablar el lenguaje del cielo, el Espíritu de Dios venida, y me dice, así te dice el Señor. ¡Aleluya! Porque hoy por él tenemos una iglesia, aleluya, somos parte de una sola iglesia que va camino al cielo, aquí no hay denominaciones, aleluya, que están establecidas en los hombres, las respetamos, pero ¿sabes qué? Vamos camino al cielo, y somos una sola iglesia, y tenemos que hacer leyenda de la tierra. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo, aleluya! Amigos, ustedes salen de ahí en lugares que adeven y exhalen la presencia de los diez padres celestiales que nos tienen de pie. ¡Aleluya! Y el problema es que mientras el mundo, los amigos, los hermanos que nos ven, aleluya, la nube de testigos, no comiencen a haber una integración y una unidad en el espíritu, ellos no pueden imitar o remodelar los que no se les presenta. ¡Ponerte Dios! ¡Aleluya! Inventando los últimos tiempos. ¡Qué lindo es Dios! Esos son los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Sabes por qué yo te hablo de esta manera? Porque yo soy dieta de pastor. Fui porque ya mi abuelito está en el cielo esperando el sonido de la final trompeta. Pero mi abuelo murió de 92 años en el pastorado, más derecho que yo. Esto es asfixia que a mí me dan, a él no le dan. ¡Poder de Dios! Porque me decían, ¿sabes por qué tú estás así? Porque tú estás con mucho más tonal, mucho más bien. ¡Santo! ¡Ponme bien, anda con bacalajos para que tú veas! ¡Alaba! Estamos mejorando nuestros hábitos alimentarios. ¡Alaba! Y murió de 92 años en el pastorado. Me enseñó, me educó. Me enseñó lo que es el evangelio. Lo que es hacer diferencia entre los santos y los profanos. ¡Alaba! Gloria a Dios. Lo que es también es el precedente. Porque hoy en día, a toda Bogotá le llaman evangelio. ¡Alaba! ¡Santo! Y yo nada más que tengo 44 años, ¿sabes? Si usted cree que tengo más, le voy a echar a Cristo. ¡Santo! Pero creo que sí, aleluya, en esa enseñanza viva, aleluya. Donde me enseñaron, gloria al Señor, lo que era el temor de ver entre la Dios. ¡Alaba! Donde lo que era, aleluya, prepararte para el servicio a Dios. Pero el día que no te presentabas al culto de oración, no te viste que no vas. ¡Alaba! Hoy en día estamos más interesados en los talentos que en el fruto que produce el Señor. ¡Alaba! En la iglesia. ¡Alaba! ¡Aleluya! ¿Sabes cuánta gente llena de talento está en el lugar de carmento? ¡Alaba! ¿Sabes cuánta gente hoy más está llena de dones? Porque el problema es que hay que hacer conscientes a la iglesia que lo que viene del cielo no es mío. Yo soy una administradera, pero no soy duenda de él. ¡Alaba! Entonces, ¿qué decían en las redes? Miren, el evangelio son buenas medicias, pero Dios no los tiene en este lugar para ser desfavesos. ¡Alaba! ¡Alaba! Para ser ministros competentes, pero en su palabra. ¡Aleluya! No es que yo pueda mirarte como mi competencia, no, eso no es mío. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Tú eres mi hermano! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A mí me interesa, gloria al Señor, que así como yo aspiro a llegar a una eternidad con Cristo, ¡Aleluya! De igual forma, usted que está sentado en esa banca, también pueda lograrlo, gracias. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque es el tiempo final que nos ha tocado vivir. Es un tiempo muy peligroso, decía el apóstol Pablo, estando preso, pero preocupado. A él no le importaba lo que iba a suceder con su cuerpo. Él estaba comprometido, diciéndole a Timoteo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Pero eso necesita que habrá más mentira para Dios, que nadie tenga importe en tu juventud. ¡Qué lindo es Dios! Pero ese ejemplo, si hay algo que nosotros tenemos que recuperar es el ejemplo. ¡Qué lindo es Dios! ¡Ay, mire! El ejemplo. Porque no solamente somos iglesia porque nos vestimos como iglesia. ¡Santo! Mire, la santidad a Dios es más allá de un cabello blanco, de una espalda larga, y de una espalda larga. La santidad tiene un principio, y es la paz con todos. ¡Amén! Seguid la paz con todos. Cuando lleguen de paz con mi hermano, yo puedo consagrar mi vida con el padre de las luces. Pero si yo no tengo una buena relación con alguien que yo veo, marco el carazo, me puedo aspirar a tenerla con alguien que yo no veo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Enfrentando los tiempos peligrosos. No solamente, hermano, por lo que estamos viendo a nivel mundial. Ya el gobierno no se esconde. Las plataformas anticristos están en avanzada. La gente cree que el hombre de pecado no ha nacido. Déjeme decirles que hace rato, él está estableciendo su plataforma de gobernar. Lo que pasa es que hay alguien que lo detiene sobre la pata de la tierra. Y ese alguien es la iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! Por eso Pablo dice, no te conformes a este sitio. Por favor, no te conformes. No te acomodes. No te acoples. Amando, rebasó el avance. ¡No, no, 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 no! Hay que volver en sí. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a este lugar. Somos peregrinos y extranjeros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que es enfrentar. Alaba. Es poner una persona frente a otra. Provocar que dos o más personas se opongan. Compitan. O se enemisten. Alaba. Hay tres grandes significados. Poner una persona a persona, debo decir, frente a otra. ¡Aleluya! Que estén dispuestas aquí a competir. Y otras pueden terminar en el estado. ¡Santo Dios! Alaba. Eso es de acuerdo a la connotación o la actitud que tú quieras tomar. Porque si hay algo que nosotros tenemos que entender. Es que Pablo estaba preso. Pero mire la actitud de Pablo. Alaba. ¡Gloria a Dios! Es que es algo contraproducente, iglesia. ¡Aleluya! Esto tiene que ver con nuestro carácter. Alaba. ¡Gloria a Dios! El carácter no es que tú me luces a los brazos. Tú me quieras mirar intimidándome. ¡Santo! Eso es algo de tu personalidad, de tu genio. Yo no vengo a hablar del carácter. Pero que el Espíritu siempre... ¡Ay, gracias! ¡Aleluya! Que no te lo quitas, pero te lo modificas. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria en que yo era en el mundo! ¡No es religión que tú estás viendo ahora! ¡Tiene que ser aplastada con las acerturas! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, viendo Aleluya en este epístola, capítulo 3, me doy cuenta del carácter que tenía Pablo. Que era un hombre, gloria al Señor, no era comprometido con la boca. Pablo fue un hombre que se dedicó a levantar obras. ¡Aleluya! Que no se iba de los lugares hasta no haber establecido a alguien. ¡Aleluya! Capaz de continuar la buena obra. Pero no se desentendía de las obras. Sino que le daba, aleluya, le daba, ¿cómo se dice esa palabra? Ese herimiento a través de estas cartas. Pero ahora les toca estar en un lugar, aleluya, donde quizás nosotros nunca quizás queramos llenar. ¡Santo Dios! Estaba preso. Estaba esperando el día de su muerte. ¡Alaba! Yo analizaba esto y yo decía, Señor, a veces nosotros abrimos la boca y decimos, ¡Ay, yo quiero ser como fulano de la vida! ¡Alaba! Algo es que no parecer a fulano de la vida. Gracias a Dios que muchas cosas Dios no más tome en cuenta. ¡Alaba! ¡Aleluya! Porque a veces hablamos lo que no entendemos. Hablamos de los dientes para afuera. ¡Vamos! ¡Aleluya! Porque yo le pongo a pensar, si esta pandemia, un vidito, ¡Alaba! ¡Senda! ¡Alaba! ¡Que no se ve! ¡Que no le descanso! ¡Mire! Yo perdí a mi esposo. ¡Voy por mí! ¡Aleluya! ¡Alaba! Porque mi esposo era paciente diabético y se complicó. ¡Santo Dios! Y lo cuide porque usted no tiene una idea. No permitía que nadie lo saludara. Me puse como una gata para ir a por ti. Porque el nefrologo me dijo, si a él le da COVID, él no va a recibir ti. ¡Santo Dios! Y yo le dije a las hermanas, a los hermanos, a mi esposo no le dio que lo salude. Me le tiran un beso de lejos. ¡Alaba! ¡Poderoso Dios! Pero no me no me iba a pensar que yo iba a coger COVID. ¡Santo! ¡Aleluya! Y el hijo no tiene una idea. Porque si había una pastora que llevaba protocolo en inglés, era yo. ¡Alaba! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¿Sabes una cosa? Cuando las cosas tienen que pasar, pasan. ¡Aleluya! Yo recuerdo, ¡Aleluya! Que en medio de esta plataforma y esta dinámica, mis hijos, mis tres hijos, me comenzaron a bombardear con preguntas. Y empezaron a decirme, mami, Dios te habló de esta prueba. Mami, Dios te avisó que venía esto para la familia. Y yo le dije, mira, 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 yo tengo que buscar en mis archivos de la memoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo comencé, recuerdo que era un martes. ¡Aleluya! Venía del camino para el templo. Quería llegar temprano porque quería derramar mi alma en el altar. ¡Santo Dios! Y le decía al Señor, mira, Señor, si fue que tú me hablaste, y yo estaba tan entretenida como Marta, que a veces Jesús está en la sala de tu casa, pero estaba en la familia, me detrave, dime, ¡Aleluya! ¿Cuándo tú me hablaste de esta prueba? Y yo no estuve atenta. ¡Poderoso Dios! ¿Sabe lo que me contestó el Espíritu Santo de Dios? ¡Oh, Gloria! Yo no le pedí permiso a Jó para probarlo. ¡Santo Dios! Ningún profeta le pegó la puerta a Jópe y le dijo, prepárate que le vas a perder todo. ¡Santo! Es que yo soy tu Dios, es que yo soy soberano, y como soberano es que el mundo da sobre lo creado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Quién argumenta con Dios? ¡Poderoso! ¿De mi Señor o qué? Señor, lo único que te voy a pedir es que no me alimenten las emociones. Que nadie venga a decirme, no está la muerte. Dios lo va a levantar. ¡Santo Dios! Porque está más peligroso. ¡Aleluya! Y yo creo en la profecía, ¡claro que sí! ¡Aleluya! Yo creo que todavía hay hombres y mujeres que se guardan y te hablan de la sí, dice el Señor, ¡apante de la boca de Dios! ¡Aleluya! Pero también hay gente que le encanta repetir. ¡Santo! También hay gente que está pendiente a las redes sociales, a ver qué te pones, para que se desiste, ¡así te dice el Señor! ¡Aleluya! Y yo le voy a decirle una cosa, esto está llevando a que mucha gente pierde, el control, y no puedan enfrentar los tiempos finales. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque ahí comenzó mi oír. ¡Santo Dios! ¡Háblame, Señor, que no te veo, que no te escucho, y dónde rayos, es la palabra de Dios, que es la profecía mayor. Dios me dijo, jamás estará por encima de un espíritu que está. ¡Gloria a Dios! Yo le decía al Señor, que nadie venga a alimentarme las emociones. Que nadie venga a decirme que nada que no venga de tu boca. Se puso rebelde la pastora, no. Es que este relajo, hay que acabar tu vieja. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entran por las puertas emocionantes, Dios me quiere en esta congregación. Pero entonces se van para allá. Allá se levantó otro, y le dijo, le rinó los cuatro talentos que tiene, así te dice el Señor. Aquí no te valoran, aquí no te quieren. Vente para acá, que aquí tengo para darte. Yo quiero preguntar, para acá en esta congregación. El problema es que no se quedan ahí, tres meses van a predicar, el otro y no se dicen, a mí me pago de Dios. Y entonces, a la hora se vive para siempre. Esta verdad le gusta mucho, que no se han acabado con esto dentro de la iglesia, para poder enfrentar los tiempos difíciles. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Si algo te digo a mi abuelo, era que cuando le aparecía una ovejita que no era de su redil, abuelo no dejaba que se gozaba el culto. ¡Aleluya! Pero cuando se acababa el culto, me decía, ¿qué tú haces aquí? ¡Santo! ¡Alabas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Me encantaría que eso volviera a la gente! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a la mano! ¡Se ha pedido el respeto, la lealtad, la integridad! ¡Alabas! ¡Los pecos y sus diez los trajes porque estábamos! ¡No, no, mi hermano! ¡Vamos a volver a la santina! ¡Aleluya a Dios! ¡Vamos a respetar! ¡Avancha! ¡Aleluya a la masaya! ¡Aleluya a la lucha! ¡Ay, no digas! ¡Se llenó la iglesia porque Dios estaba orando! ¡Aleluya a Dios! Yo le digo a Dios déjame con diez, con veinte tú sabes la capacidad que yo tengo para pastorear no te voy a pedir ni uno más ni uno menos ¡Gloria a Dios! Porque es que queremos atribuir el éxito de Dios basado en las cantidades y eso es un error ¡Eso así! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay dos características que tiene la iglesia que Cristo viene a buscar número uno es un remanente ¡Amén! ¡Aleluya! Es un remanente ¿Saben lo que es remanente? Lo que queda dentro de él ¡Santo Dios! ¡Ay, papá! Lo que queda dentro de él ¡Alaba! ¡Gloria! Y quien le ponga fuerza ¡Perez! Está guardando la palabra ¡Aleluya a Dios! Aunque se no es un motivo aunque te dejen de invitar ¡Pero hay que ir a manche! ¡Aleluya a manche! El compromiso el que me tiene en sí ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Ese miedo es que le salga en la cabeza! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Oye, usted no está aquí para caer bien a la gente ¡De hecho! ¡Aleluya! Cuando yo le decía a Timoteo ¡Redargúe! Cuando estudiamos lo que es la palabra ¡Redargúe! ¡Es incomodar! ¡Santo Dios! ¡El pastor no está aquí para darte aplausos! ¡Aleluya! ¡El pastor no está aquí! ¡Aleluya! ¡En esa parte de Dios! ¡Modente Dios! ¡Pero si lo haces excelente te lo voy a aplaudir! ¡Pero ¿sabes qué? Cuando caminamos bajo la alianza del Espíritu te vamos a incomodar! ¡Te vamos a redaludir! ¡Tienes que volver al camino! ¡No te desenfoque! ¡Alaba! ¡Sabe con cuántas el pastor tiene que trabajar! ¡Aleluya! 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 ¡Usted no tiene una remota idea! ¡Pero gloria a Dios que entre tanta gente billones de personas sobre la faz de la tierra nos escogieron para darle esta gran comienza! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y te hablaba del carácter de Pablo porque es uno definido Pablo estaba en la cárcel mientras escribía estas epístolas preguntándole a Dios el porqué del momento difícil Pablo era un hombre tan comprometido con el evangelio de la paz que veía estas oportunidades gloria al Señor veía estos momentos de prueba como oportunidades para conocer aún más el amor y el favor de Dios y te estoy diciendo que Pablo estaba esperando su momento para ser sacrificado ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Lo que me hizo pensar no sé a ti pero a mí mientras me preparaba con este mensaje ¡Cuán comprometida yo estoy con la obra de Cristo! ¡Gloria a Dios! Yo creo Iglesia que es tiempo de que nosotros comencemos a hacernos un análisis que antes de decirle al hermano mira tú tan mal porque qué fácil se nos hace opinar en el proceso ajeno ¡Santo Dios! ¡Qué fácil se nos hace como Iglesia ¡Aleluya! analizar el proceso del prójimo pero que no hay que hacer un excelente tiempo para decirle al Señor comienza conmigo habla conmigo antes de yo levantarme y decirle a María mando uno de ejemplos con respeto María tiene tal o cual cosa me dice el Señor hay que decirle Espíritu Santo habla conmigo revaluceme todos sus atributos es confrontarnos por la palabra palabra yo no sé que tal gente que dice el Espíritu Santo no me habla el Espíritu Santo no me confronta no mi hermano la Iglesia está siendo preparada para un acontecimiento que como cantaba la sielva si no queremos verlo por el televisor por el radio por las plataformas sociales tenemos que entender que la Iglesia tiene que ponerse de pie enfrentar los cientos aleluya gloria a Dios esto no es una galería donde yo escojo lo que yo quiero atravesar que fácil sería eso excelente poderoso Dios que el Espíritu Santo te diga Lilian entre a la galería de pruebas poderoso Dios que hablen de mí que me disupeen Santo Dios porque hay guerra que ya tú la sabes pelear Santo Dios supone que de cada prueba nosotros aprendamos algo Amén cuando hablamos de pruebas porque yo creo que Pablo estaba en una mega prueba en el tiempo de analizar su vida todo lo que él había recogido todo lo que el Señor le había permitido levantar hacer alaba todas las experiencias que tuvo todos los azotes sabe que Pablo no las nunca nunca en la palabra por lo menos se registra que Pablo se quejó Santo Dios en un momento dado lo único que le dijo fue mira Señor quita de mí este aguijón muchos piensan aleluya que era algo que tenía que ver con los ojos a causa de la ceguera que tuvo cuando iba a camino a la mar Santo Dios dice que era como una especie de pus que botaba por los ojos y le impedía ver con buena visibilidad para que la redundancia alaba poder de Dios dice que era un aguijón en la carne pero es que todos tenemos aguijón en la carne sabe por qué porque la batalla más difícil de pelear aleluya no es con el enemigo porque la iglesia pelea con un enemigo que ya fue vencido pero la batalla más difícil de pelear es la batalla de vencerte a ti mismo donde hay sentimientos donde hay emociones donde todos los días la carne se te cuadra y te dice que tienes razones para adorar a Dios te dejaron sin duda te dejaron sola en el camino y es entonces cuando te tienes que parar y decir yo le sigo al Dios vino que vencerle a través de su palabra todo lo puedo el Espíritu que nos fortalece gloria a Dios como podemos hacerle frente a unos tiempos tan difíciles cuando nosotros no tenemos la capacidad de vencernos nosotros mismos santo Dios no podemos vencer el sentimiento las emociones por eso es que tenemos la iglesia la iglesia muy desenfocada hermano porque queremos atacar todo lo que se mueve todo lo que es diferente a mí todo lo que piensa diferente a mí ya es mi enemigo santo Dios tenemos que entender aleluya que aunque todos fuimos llamados a través del Espíritu Santo que nos convenció de pecado pero las experiencias no son iguales poderoso Dios yo te puedo hablar de mi experiencia pero mi experiencia probablemente tenga similitud con la de la pastora con mucho respeto pero ella tuvo su propia experiencia gloria a Dios yo gano a través de la experiencia que ella tuvo porque impacta y hace que mi fe crezca pero las experiencias hay que respetarlas gloria a Dios pero vemos un Pablo en medio de un momento difícil preparándose para ese día alaba que aunque no nos guste alaba la iglesia se tiene que preparar ya sea para escuchar el sonido de la final trompeta o que el Señor decide enviarnos a buscar poder de Dios nadie quiere hablar de la muerte usted sabe cuantos años yo llevaba tratando de preparar un estudio acerca de la muerte santo Dios y cuando el Señor me decía prepara el estudio yo voy yo no voy a hablar de la muerte pero es que la muerte es un proceso natural del individuo santo Dios y yo estaba tan y tan asegurada de que mi esposo y yo nos íbamos en la nube y sabe una cosa el de repente de Dios te sorprende en muchas maneras en muchas maneras lo único que Dios trató con él en el weekend de Viernes Santo de Sábado de Gloria ese weekend que se le llama de esa manera me acuerdo que él me dijo se levantó llorando ese día me dijo Lili tuve un sueño pero bien allá en todo el mío y yo le dije que soñaste me dijo me pude ver que me sacaron del cuerpo pero era soñando me sacaron del cuerpo y me invitaron a caminar por un pasillo largo y ese pasillo era hermoso era blanco el blanco es indescriptible no se parece a blanco cuando llegué al final del pasillo no estaba caminando yo alguien me había levantado y me tenía como yo cuando agarro a mi nieto en los brazos y cuando llegué a esa última puerta escuché una voz que me dijo Alexander Kiefer llegaste te estaba esperando alaba y cuando yo escuché ese sueño hermano mi humanidad mi sentimiento de esposa dijo eso no es para mí eso es que el Señor te está mandando a que te apercibas y te prepares porque pronto nos vamos alaba a mi mayo, junio, julio agosto, 20 se lo llevaron de mi casa acabándole de celebrar los 50 años Santo Dios una experiencia muy difícil muy difícil pero recuerdo que miren hermano fueron 14 días donde mi teléfono no paró los textos gente llamándome gente que no me conocía llegaron a la sala de mi casa me decían envío el Espíritu Santo a orar por ti en esos 13 días no me atreví decirle al Señor después de la oración hágase tu voluntad tenía un pánico aquí en la boca del estómago Santo Dios que solamente él me comprende el día 1 de septiembre yo tuve que ir a darle aliento a otra familia de mi congregación porque su esposo el COVID le provocó un coágulo le apagó el cerebro un hombre saludable y allí estaba yo levantándole las manos a aquella mujer mi hija menor me dijo mami tú no estabas y ellos te llaman de la unidad intensiva de aquí de la Advenerón para que tú lo veas y hablé con él yo le hablaba le oraba le cantaba le decía papá si te levantas tienes un tubo en la boca no te asustes porque mi fe era que yo iba a salir del hospital Santo Dios y el día 1 de septiembre estaba yo en Senclau haciendo la oración por esta familia y mi hija me dijo mamá tú no estabas pero yo tuve que orar y por papi yo no sé si el señor escuchó mi oración porque en ese entonces mi hija estaba apartada me dijo pero papi movió la cabeza y se le salieron dos lágrimas y yo le dije pues te escuchó la enfermera le dice tu papá está ready para bajarle la sedación yo dije en 5 días Alexander abre los ojos el 1 de septiembre cuando todo el mundo se retiró comencé a orar al señor y le dije voy a hacer un facebook live yo no soy tan fanática de los facebook live pero como tanta gente se ha unido a clamar conmigo por este proceso yo tengo que hacer los partícipes de un Dios que sana salva y levanta y voy a hacer aquí una fiesta y bla 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 terminé la oración y dije pero hágase tu voluntad cuando dije así caí en tiempo y dije que dije alaba el 1 de septiembre el 2 de septiembre a las 9 de la mañana me llamaron del hospital señora su esposo volvió para atrás el covid le provocó un shock en el cuerpo le voló los riñones y lo tuvimos que poner el ventilador en un 100% y ahí va por un 60% tienes que venir al hospital santo Dios las piernas me temblaron fui con mis hijos al hospital hermano fui con mi aceite y le dije señor si llegó el momento lo voy a preparar para que tus ángeles lo vengan a buscar yo se lo estoy diciendo bien ahora pero yo no estaba así santo Dios yo llegué al hospital me cambiaron los capellanes oraron por mi el protocolo yo iba lista para abrazarlo y la enfermera y supervisora de piso me dijo no puedes entrar al cuarto te tienes que despedir por él y con él así por un cristal como ese santo Dios y yo le dije que me tengo que despedir de él a través de un cristal como tú le dices a tu alma que no se rebelde contra de Dios en ese momento porque te digo que Dios me tenía aprendiendo y me decía sabes lo que Satanás procura en medio de la prueba que te confío que te rebeles en contra de tu maestro santo Dios aleluya y miraba el cristal y las lágrimas hermano horrible cogí me volví yo caí puse así aceite le dije señor no me van a dejar entrar pero aquí están tus ángeles me despedí de él a través de un cristal como te despides del amor de tu vida de 27 años de casada pero allí me atreví a orar levanté mis manos y le dije señor tú tienes el poder para levantarlo pero si tu voluntad es llevártelo contigo él es más tuyo que mío amén Jehová Dios Jehová bendito gloria a Dios aleluya de aquel hospital ya las 6 menos 20 me estaban llamando estamos resucitando tu esposo la segunda llamada llevamos 20 minutos y él no volvió se fue con el señor que puedo decirte iglesia que se puede hablar en medio del proceso gloria a Dios que se puede seguir siendo fiel cuando tú has tenido una experiencia viva y de poder cuando el espíritu santo te levanta por las manos y te dice no estás solo no estás sola yo te voy a ayudar a pasar al otro lado yo me imagino que de esa manera te comparto esta experiencia porque aunque a Pablo gloria al señor no se le había muerto nadie pero estaba preparando su mentalidad alaba mire hermano usted cree que es fácil el mismo Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní alaba aleluya tuvo una confrontación con su humanidad y es por ello que recurre a los discípulos y le dice por favor venen conmigo aunque sea una hora tú sabes lo que es en tres años y medio alaba por primera vez Jesucristo le estaban diciendo necesito que venen conmigo una hora alaba que lo de Dios yo me voy a ir más adentro estaba preparando su mente porque aunque él sabía cuál era su propósito sobre la falta de la tierra también tenía una humanidad encima gloria a Dios aleluya alaba es por ello que de rodillas dice padre si es posible pasa de mí esta copa poderoso la gente la gente dice que el momento más duro fue en la cruz del calvar y yo digo que no fue en el momento donde estaba en la prensa donde tuvo que decir el diablo yo voy a entregar mi humanidad y voluntad a mi padre el que me contiera por eso por eso es que el uno registra que un ángel del cielo baje para certalecerle santo Dios aleluya es que en medio del día difícil lo suficiente y lo único que necesitaremos vendrá del padre de las luces gloria a Dios gloria aleluya por eso pues pasa de mí esta copa pero que hágase tu voluntad alaba usted está aquí hoy yo estoy aquí hoy no es para que la gente te vea de nena linda ni de nena lindo le estamos diciendo a los sentimientos le estamos diciendo a los impulsos hágase la voluntad de Dios si él tiene la ropa para enfrentar el tiempo difícil créeme que él sabe él sabe lo que va a hacer él nunca se equivocó si te confío la prueba es el que nos está viendo como resultado final gloria a Dios aleluya esta dinámica está preparando a un hombre llamado Timoteo con una poca experiencia lo estaba animando y yo decía señor que en medio de la prueba yo no me vuelvo egoísta Pablo pudo haberse puesto egoísta pudo haber dicho ya a mí me van a matar ya que pero estaba tan apasionado por la obra de Cristo que decía ten caer ten caer a los ensalados poder de Dios esta palabra que la prediques a tiempo y fuera de tiempo que viste salada que no te dejes llevar pero los hombres a la lucha que vas a reflejar lo que llevan por dentro el problema es que se visten bonito santo Dios Pablo deja en este capítulo 3 19 características de los hombres o del carácter de los hombres de este tiempo entonces yo me pregunto por qué la iglesia anda tan desentendida por qué andamos tan oh my god esto está sucediendo si la Biblia lo dijo primero santo Dios la Biblia te está diciendo prepárate Pablo estaba propetizando en el espíritu diciéndole a Timoteo tienes que entender esto y Timoteo probablemente vio algún tipo de plataforma pero de la manera que lo estamos viendo ahora hermano asusta poder de Dios hay gente que predicaron que este santo evangelio no el poder se han vuelto a nativas santo lo que antes era bueno ahora es malo ahora es ridículo santo Dios y lo que antes era malo ahora es bueno ahora le decimos bienvenido a todos poder de Dios aleluya entonces hay que haber que crear una alerta en nosotros las alarmas tienen que estar encendidas gloria a Dios porque Cristo viene a buscar una iglesia pero no es cualquier iglesia no que estemos Eva tú es la barra mira yo le decía a una pastora prepárate prepárate porque llegó el tiempo donde Dios va a limpiar al caer y lo va a limpiar a hombres y mujeres que han querido que le danse que la tierra gloria a Dios gloria a Dios van a volver los tiempos mis hermanos la gente de besta que se hablen de gloria pasada pero es que yo tengo que hablar de esto aleluya esto no cambia Dios no se muda no hay sombra de variaciones gloria a Dios gloria a Dios en este tiempo no es Dios el que ha cambiado somos nosotros mismos que hemos querido suplantar lo que no se puede sustituir hay herramientas que son insustituibles el Espíritu Santo no se puede sustituir la vida no se puede sustituir aleluya gloria a Dios la oración no se puede sustituir mando de la suelta la maqueta la llama el problema es cuando nos hacemos partícipes o de la vida al alma santo Dios mira hermano esto me ha costado a mi que gente que antes me invitaban no me quieran invitar santo Dios duele claro que si la gente ah mira me duele si duele pero sabe lo que está diciendo el Espíritu Santo yo voy a voy a revelar quien está dominando los corazones de la iglesia en este mundo santo Dios quien te domina quien te domina avanza y mando la suelta gloria a Dios quien te domina quien está sentado en el trono de tu corazón aleluya mientras estudiaba hermano mientras estudiaba esto ay padre mire aleluya esas 19 características amadores de sí mismo hay un egocentrismo porque ahora es un evangelio humanista yo santo Dios yo puedo traer este relato de lo que yo estoy viviendo en carne propia pero el mensaje de Cristo no es un humanista no es egocentrista no se no se no se envuelve en 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 aleluya aleluya yo estoy preparando aleluya diciéndole a la iglesia el que está sobre mí el que está el que me llamó de las tinieblas a la luz admirable aleluya gloria a Dios los amadores de sí mismos el problema es que nosotros seguimos aportando a que esos hombres y mujeres sigan proyectándose con un evangelio de santidad y en la iglesia el pobre pastor ni los conoce santo Dios aleluya te adoramos vamos a orar santo Dios santo Dios eso así a mi no me interesa ser pautosa yo lo que quiero es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida a mi no me interesa que el hombre les promete cuando las abro yo entro por ella y si él me dice está venido pero me imagino me va a perder santo Dios aleluya hombres amadores de sí mismos aleluya gloria a Dios hombres amadores del dinero codiciosos poderoso Dios pacta 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 alaba santo Dios aleluya usted se cree que Dios me tiene de pie en este procesazo para darme para adentro no mi hermano hay que hablar hay que enfrentar los tiempos finales con la verdad escuchen que dejen de escuchar gloria a Dios aleluya esta gente son los verdaderos enemigos pero seguimos orando por ellos van a gloriosos pacta ansiosos llenos de palabras por eso es que dicen dos o tres palabras griegas y la gente hace wow santo 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 ay santo aleluya son hombres buscando ganarse 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 el sentimiento de la gente con la salón con el espíritu de rebelión se paga de la puerta y dicen tú no sabes que yo tengo un máster en divinidad que puedo yo estoy de acuerdo que se estudie la palabra pero sabes que con ti diploma de divinidad aquí se hace lo que el espíritu santo todo lo que se hace vale gloria a Dios llenos de palabras palabras chavos acerca de Dios mismo santo comparen y presten atención soberbios arrogantes altaneros ahora andan con guardaespaldas santo ahora me piden el camerino alaba mira hay gente hermanos que salen a través de las redes sociales que yo prefiero quedarme escuchándolos pero no no me da el deseo de invitarlos a la iglesia santo Dios santo aplacemos maldicientes profanos ultrajantes pejatorios despreciativos insultantes alaba desobedientes a los padres rebeldes negligentes en sus deberes descontrolados significados de las 19 características del carácter de los hombres de los últimos tiempos santo Dios ingratos una persona ingrata una persona desagradecida poderoso Dios santo aleluya santo aleluya dios santo dios no es que el señor me abrió los ojos y me dijo, mira nena, ponte pa' tu número, que no te creas que te voy a coger pena, porque estás en la prueba. Santo Dios, abre los ojos. ¿Qué pasa que antes el pecado entraba por las puertas y si tenía parte? Santo. No es que no me lo contaron, es que yo lo vi. Gloria a Dios. A nada, que el culto empezaba a las 7 y 30, pero los ancianos de la iglesia, no estoy hablando de los de pelo blanco nada más. Soy alguien que tiene relación con Dios, no tienes que esperar tener el cabello blanco. Gente que tiene relación con Dios, que quedaba en altar, pero mira, el pecado no se metía debajo de las bancas de iglesia. ¡Glanto, abre los ojos! Ya levantaba papá uno de los ancianos y decía, ¿sí, dice el Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Ale los ojos! ¡No me atreva a coger el micrófono sin humilarte! ¡Gloria a Dios! ¡Que vuelvan esos tiempos a la iglesia! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Que vuelvan esos tiempos! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Que había repensión en el Espíritu! ¡Las mismas manos! ¡Las 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 manos! ¡Para darse la boca a la gente terminando con la boca hecha! ¡Poderoso Dios! ¡Había temor de Dios! ¡Gloria! ¡Las manos! ¡Eran maldizados con el Espíritu Santo! ¡Pero ahora! ¡Ahora este aparatito! ¡Este aparatito! ¡Tiene a nuestra generación en vuelta! ¡Dáselo que el camino sale! ¡Dáselo para que no molesten el templo! ¡Lo que hace falta es poder de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dare mucho! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo Dios! ¡Por eso es que aquí no! ¡El culto puede estar en su mejor manifestación y no siente ningún pelo cerebro! ¡Santo! ¡Vienen intoxicados! ¡Poderoso Dios! ¡No se puede venir a la presencia! ¡Aleluya! ¡Chérame de tu presencia! ¡Alaro! ¡Te adoramos! ¡Alaro implacable! ¡Perdón! ¡Sin afecto natural! ¡De corazón duro! ¡Insensible! ¡Y encajecido! ¡Nadie lo va a mover de ahí! ¡Implacable! ¡Despiadado! ¡Que rehusan hacer la paz! ¡Y rechazan los esfuerzos! ¡Hacia una reconciliación! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Yo le estoy dando estos significados! ¡Qué bueno que esto se va a quedar grabadito ahí! ¡Alaba! ¡Gloria a Dios! ¡Difamadores! ¡Que extienden testimonios falsos y maliciosos! ¡Poderoso Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cuando hablo de hombres, hablo de mujeres también! ¡Santo Dios! ¡Intemperantes! ¡Personas de pasiones sin control, disolutos! ¡Por eso en que cuando aquí compartí un pozo, nosotros un día! ¡No sé quién fue, pero yo quiero maica! ¡Yo tengo una fe! ¡Esa no la veo! ¡Le digo, el que venga a decir que yo siento que tú eres mi compañera, se va a tener que ponerle un guante conmigo! ¡Santo! ¡Porque hoy Dios le da una jubia y mañana es una peligra! ¡Ay, santo! ¡Personas de sin control! ¿Por qué? ¡Porque no hay llenura del Espíritu Santo! ¡Porque no hay llenura del Espíritu Santo! ¡Y eres tu novia! ¡Vente conmigo para el altar! ¡Quieres un novio! ¡Vente, vamos para el altar! ¡Vamos a pedirle a papá! ¡Que lo que papá da, lo va a ruido y no hay devolución que valga! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Crueles, brutales, sanguinarios, carentes de principios! Este es el gobierno que se está levantando ahora y no. ¡A los crecedores de lo bueno! ¡Poderoso Dios! ¡Alaba! ¡Te voy a decir a los papás que tienen nenes aquí en las escuelas públicas! ¡Vente de firmar un papel y lea hasta las letras más pequeñitas! ¡Lea, por favor! ¡Después le voy a decir algo cuando aparezcan las cámaras! ¡Para que la gente entienda con lo que estamos viviendo en este último tiempo! ¡Liberio! ¡Que no son cuentos de camino, que son realidades, que el gobierno, que las plataformas, la política te quiere arrebatar la autoridad de Padre sobre tus hijos y sobre mis nietos! ¡Alaba! ¡Impetuosos! ¡Aleluya! ¡Ireflexivos! ¡Volumptaristas! ¡Precipitados! ¡Infatuados! ¡Con vanas pretensiones! ¡Engredidos! ¡Alaba! ¡Aleluya! 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 ¡19 características de los tiempos finales! La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¡Poderoso Dios! ¿Sabe una cosa? Ya hay países que han firmado las leyes con el, 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 ellos, todos, nosotros. Todavía en la Florida eso se está debatiendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Cuando entre alguien por esas puertas y usted le diga, refiriéndose a que es mujer, y ella le diga, no, a mí tú me oras, como que yo soy el, ellos, nosotros y todos. Porque si lo logran hacerle él, si lo logran hacerle él, santo Dios, ¿qué va a hacer la iglesia en ese momento? Porque nosotros no podemos decirle al gobierno, la Biblia dice, aunque tengamos el conocimiento y sabemos lo que la Biblia dice. ¡Poder de Dios! Pero ellos nos van a decir, a mí no me interesa lo que diga tu Biblia. ¡Ley es ley! ¿Qué vamos a hacer nosotros para enfrentar ese biblio? ¡Santo Dios! ¡Hare lucha! ¡Eso está a la puesta de la esquina porque si el 20 a 21 nos hizo llorar iglesia! Le voy a decir una cosa, la Biblia parece sufrir, aquí no cabe. ¡Santo Dios! A través de muchas tripulaciones que traemos en el reino de los cielos, ¿qué va a hacer la iglesia? ¡Gloria a Dios! ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¡Santo! ¿Cómo vamos a enfrentar este tiempo final? ¡Hare lucha! Nos vamos a volver a quedar en nuestras casas como eso el COVID-19, que todo el mundo salía a Walmart a trabajar y para los parques, pero la iglesia tenía miedo. ¡Santo! ¡Hare lucha! Hay que usar la sabiduría, claro, que la estoy usando, por eso es que estoy de pie, sino que hubiera en un hoyo siete pies bajo tierra. ¡Poderoso Dios! Las cosas como son. La iglesia no puede prepararse para algo con lo que está en desconocimiento total. Miren, el pueblo pentecostal es el pueblo que menos se prepara en cuanto a leyes se refiere. Porque todo lo queremos resolver con que la vida quise. Y no me malinterprete. No es que vamos a sustituir la palabra de Dios, eso no es. Poder de Dios. Yo estoy clara en mis convicciones, yo sé que usted está clara en sus convicciones, pero la iglesia se tiene que preparar, tiene que tener diez pasos adelante por la plataforma que hoy viene en contra de la iglesia. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Nos tenemos que preparar. Tenemos que hacerle frente a estos tiempos llenos del poder de Dios. Hoy por hoy, hermano, las vigilias, yo, a mí me encantan las vigilias de oración. Las vigilias de hoy son, canta, que te canta, canta, que te canta, canta, que te canta, y cuate, 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 el mundo corriendo de aquí para allá, de allá para acá, pero yo veo a esa gente y en la prueba se van. ¡Santo Dios! Yo quiero, yo quiero, yo quiero levantar, no sé cuál será su propósito como pastor, pero yo quiero una iglesia, antes de que me brinque y me salte, que aprenda a tener un fundamento en la iglesia. ¡Vamos, vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esa gente que brinque y salte, son las más problemas que dan. ¡Santo! Una iglesia que tenga fundamentos, pero en la palabra, rejala, en el escrito, está. La bancha, la vaqueta, la vasalla, más. Porque para hacerle frente a los tiempos difíciles, tenemos que estar sujetos a la palabra. ¡Gloria a Dios! Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y mientras la trompeta no suene, tenemos que seguir viviendo este tipo de carácter. ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! Lo necesario para desarrollar nuestro carácter. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es lo importante. ¿Sabe qué me decía el Señor? Y con esto voy a concluir. ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! ¿Sabes una cosa, Lino? Mira, los que estudian medicina, están muchos retos de años estudiando. Y tienen el conocimiento de la medicina, y eso no se lo va a quitar nadie. Pero ellos tienen que tomar un examen de certificación. Y pudieron haber estudiado 10, 12, 14 años, yo no sé cuándo, de acuerdo a la especialidad que hagan. Pero si no pasan el examen de certificación, no se les puede decir médico. ¡Santo Dios! Y tienen el conocimiento. Y eso nadie se les va a quitar. De igual forma, estamos nosotros como iglesia. Tenemos el conocimiento de la palabra. Y esto no nos va a quitar nadie. ¡Gloria a Dios! Alguien mientras usted sea un ministro competente. ¡Poder de Dios! Pero para podernos certificar, tenemos que pasar la prueba. Póngase sobre eso. ¡Gloria a Dios! ¡Hale lucha! Tiempo difícil, hermano. Muy difícil, muy dolor. Yo quisiera poderte decir que esto va a mejorar. Quisiera alimentar tu oído, tus sentimientos y decirte, ¡ay, no se preocupe! Y decirte, ¡toma la rosa de sarón! ¡La sal de mar muerta! ¡Santo! ¡Créame! Pero yo tengo que ser responsable o decirte que esto se va a poner aún más difícil. ¡Aprovechemos el tiempo que tenemos para congregarnos ahora! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Aprovechemos los vientos! Yo le digo a la iglesia, por favor, nosotros nos congregamos martes, jueves y domingo. Trate de hacer las cosas que tiene que hacer lunes, miércoles, viernes y esta sábado. Hoy, yo decidí estar en este lugar. Porque yo entiendo que la fuente que me mantiene de pie es la fuente inagotable que produce vida. ¡Gloria a Dios! Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que prepararnos y de manera responsable. Es decir, hay una responsabilidad que te toca a ti y no es del pastor. El pastor está para educar, para enseñar y para modelar. Pero a usted le toca darle continuidad en su casa. Yo le decía a la iglesia, si usted está esperando, cuando tuvimos que cerrar, por esto de la pandemia, usted no puede depender del gusto que usted le da a Dios en el templo. Porque si es así, tenemos que examinar nuestra vida. ¡Santo Dios! En mi casa, yo comienzo para que en el templo haya manifestación de lo que yo provoco en mi casa. ¡Gloria a Dios! Esa es la verdadera manera de vivir en Cristo. Porque no sabemos el tiempo que se nos prohíba hasta congregarnos. Hasta ahí vamos a ser valientes. ¡Santo Dios! Como está pasando en Kenya, en Nigeria, en la China comunista, en Afganistán, en Ghana. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar ese tiempo? Y yo pienso en eso, hermano, y me tiemblan las piernas. Yo tengo que ser honesta. ¡Santo Dios! Tengo que ser honesta. Pero la iglesia, nosotros la iglesia, tenemos que comenzar a preocuparnos por agradar a Dios más que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¡Aleluya! Su compromiso y el mío es con el Dios del Cielo. ¡Amén! Claro, aquí hay un pastor que hay que amar lo que es la sujeción. Porque eso muchos lo desconocen. Y quieren tener éxito sin tener sujeción a su pastor. ¡Joder de Dios! ¡Aleluya! Podrán engañar a otros, pero las cámaras del Cielo están encendidas. ¡Amén! ¡Aleluya! 24-7. Y hay un libro de las memorias con alguien anotando. ¡Pa, pa, 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 pa! Y aquí en día trataremos de acojar con Dios. Mira, hermano, que es el material más serio de lo que muchas veces pensamos. No va a haber padrino, no va a haber madrina, ni San Pedrito te va a decir, entra por esas puertas. Nuestra labor para tener acceso a la vida eterna es ahora. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lo que hay que arreglar, hay que arreglarlo ahora. Porque cuando suene la trompeta, no te va a dar cinco segundos para que tú arregles lo que tengas que arreglar. El tiempo es ahora. ¡Ay, Dios! Y este mensaje también es para mí. ¡Amén! Sería irresponsable salirme del sermón. Esta palabra a mí me confrontó. Y yo decía, Señor, guárdame. Y que yo tenga la valentía suficiente de reconocer este carácter y poder hacerle frente. ¡Poderoso Dios! Porque esa era la vieja pasada manera de vivir. Pero hay que ser lleno del poder de Dios. Y poder decirle a esta gente, tú tienes apariencia de piedad, pero tu corazón nega la eficacia de Dios. ¡Santo Dios! Señor, gracias, yo te doy en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me ayudaste a amar suelda. Porque cada vez que creo que no voy a poder hacerlo, allí está tu mano. Para levantarme, para sustentarme y para decirme, yo estoy contigo con poderoso gigante. Señor, esta palabra ha confrontado mi vida porque mientras leía y me preparaba suelda a la vaqueta, la llamanso. Tuve que entender que este santo evangelio, aleluya, costó sangre. Que este evangelio costó que muchos, haciendo tu voluntad, tuvieran que morir por ello. Y hoy tú estás llamando a una iglesia a comprometernos con este helado. Señor, aleluya, que tu palabra, Dios mío, nos ayude y el Espíritu Santo en acción nos fortalezca de manera tal para poder decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero a decirlo, Señor, con un corazón comprometido. Dios mío, gracias por esta casa, gracias por estos pastores, gracias por los líderes de esta casa. Hueca, manchel, dayan, solía más, no era vaca, llaman. Jehová, fortalece. Yo te pido que tú consueles, yo te pido que hoy tú levantes nuestras manos en señal de victoria. Que podamos salir de este lugar entendiendo, Jehová, que tú estás llamando a una iglesia a ser dirigente, una iglesia comprometida, una iglesia que no se conforme y una iglesia que pueda alcanzar por medio de la fe. Todo esto lo pido en el dulce nombre de tu hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Yo no sé, no conozco a todo el mundo aquí. Dios bendiga a los hermanos. Alvira, gloria al Señor. Aleluya, que nos viera por ahí. Gloria al Señor y que la vida después de los 30 nos cambia. Aleluya, y estas cositas hacen falta. Pero créame, hermano, si algo necesitamos y anhelamos son las oraciones. Yo le decía al Señor, a mí se me olvida completamente mi proceso que estoy cuando estoy en un altar. Cuando bajo, me acuerdo que nada más que voy a cumplir tres meses de ser viuda. Pero puedo decirte y te puedo dar fe que se puede adorar a Dios en medio del proceso. Amén. Si alguien que no tiene al Señor en su corazón, si es el mayor de los milagros, yo te invito a echarle mano a la vida eterna. Y seas parte de ese ejército que va camino a los cielos. Si no nos volvemos a ver en la tierra de los vivientes, espero verlos. Espero verlos en la tierra de la eterna. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Esto no fue que se fue el Señor.